A ver, tenemos a las tiktokeras aquí. ¿Eres tiktokera? No. ¿Eres tiktokera? Ella. ¿Tú eres tiktokera? No, es ella. No, si yo las he visto en las redes sociales. ¿Cuál es tu nombre? Abigail. Abigail. Alondra. Y Alondra. ¿Qué tiktok van a hacer? ¿Eh? El de... ¿A cuál? No te estaba dando cuenta. Un saludo para alguien, pues. Para tu mamá. Un saludo para mi mamá. Oye, mira. ¿Por qué te pintaste las uñas con leaky paper? ¿Con qué? ¿No es? ¡Se lo pintó él! ¡Ella se lo pintó! Bueno, madre. A ver. ¿Quién es el jefe de grupo? ¿Quién es el encargado? ¡No ha llegado! Ah, no puede ser. Debería estar dándole ejemplo. ¿Quién es? Sinia. Sinia. ¿Y no ha llegado? De allá. Qué bárbaro. Ey, ¿y los de allá qué onda, pues? ¿Cómo andamos? ¡Ah, está Rockstar! ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ami. ¿Ami? ¿Un mensaje para todos tus compañeros, Ami? No los conoces. ¿No los conoces? No. Ok, vamos a hacer una dinámica para conocernos. ¿Sale? Es más. Es de pandemia, ¿qué esperaba? No los conocemos. No. Pero, pues, ahí están las redes sociales. ¿No se siguen en Instagram? No. ¿No? Vamos a hacer un... Para seguirnos todos en Instagram. ¿Qué les parece? ¿O no quieren? No, no tengo Instagram. ¿No tienes Instagram? No. ¿Snapchat? ¿TikTok? ¿Facebook? ¿Facebook? Sí. Sí, ahí está. Ah, pues, Facebook. Que te sigan en Facebook. ¿Se puede seguir tú? Sí, ¿se puede? Sí. Le das a amigos. Le das a amigos. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos el TikTok? Aquí tenemos los tiktokeras. A ver, pásenme el celular, viejo. Sí. Vamos a hacer un TikTok. Les vamos a presentar a... Mira, ven. El de lentes. Ahí te van a... Te van a... Te van a... Te van a aventar la mascota. Cáchala, cáchala. ¿Cómo se llama? Agripino. Entonces, ¿qué? Es que no sale el celular en el celular. Van a tomar... Ok, Dana. Vamos a tomar una fotografía a 360 grados. ¿De acuerdo? Dos, dos, dos. Sí. Vamos a tomar cuatro. Ni ustedes ni yo. Primero, vas a hacer como selfie. Te vas a ver. Ajá. Vas a tomar dos de selfie. Y le vas a decir GoPro. Repite conmigo. GoPro. Captura. Muy bien. Ok. Todos volteando a la Dana. Primero volteando a la Dana. Dana, haz lo tuyo. GoPro. Captura. ¿No te escuchó otra vez? GoPro. Captura. ¿Y de dónde empieza la foto? GoPro. Captura. Mira. Este lente te está grabando a ti. Este. Y el otro lado. Ok. Tres. Dos. Una. Ahora sí. GoPro. Captura. Ahí está. Muévete de otro lado. ¿De el otro lado? Sí. ¿De dónde hay agua? Sí. Toma otra. Ok. Dana, haz lo tuyo. GoPro. Captura. Ahí está. Tirando barrio. Tienen barrio. Tienen barrio. Ahora, que hagas selfie con ellos. Selfie con ellos. ¿Era para nosotras? Es para todos. Es para todos. Vamos a ver. Muy bien, Ana. Haz lo tuyo. No, no, no. No, no, no. Tríndale más. Ahí va. Tres, dos, uno. Saludando. Eso. Ahora vamos a tomar otras dos. Para que los veas bien a ellos, vas a voltear la cámara. Ok. No, no, como si fuera el iPhone. Ah, ok. Bueno, el Alcatel, no sé qué es lo que usas. Yo uso Samsung. Samsung. Ah, pues como si fuera el Samsung, así como cuando vas a tomar una foto. Ándale, ¿cómo la entiendes? Ahí está. Vamos a tomarle una para allá. Este lente te está tomando a ti. Ay. Entonces tienes que tener el brazo bien estirado, si no te va a salir la pura nariz. Ya, ve. ¿Cuántas? Sale. Sale. Dana, haz lo tuyo, Dana. Go, bro. Go, dura. Dile fuerte. O aplázale ahí. Tres, dos, una. Eso, la última. Ahora se sentió a otro, a voltear para ellos, ahora. Sale. Dana, haz lo tuyo. Ahí está, la última foto, todos tirando barrio. Fuerte el aplauso para Dana. Eso, Dana. Ahora dile que se apague. Dile que se apague. Apágate. Go, bro, apágate. Más fuerte, como si fuera el novio, así, cuando te iría regañando. Go, bro, apágate. No te dice caso. Ok.